Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre una gran combinación, a mi entender una de las mejores. Se los compartí a los chicos adolescentes cuando daba la charla. Esfuerzo y placer son dos caras de una misma moneda. Si yo tengo placer, pero no hay esfuerzo, caí en el hedonismo, en el placer por el placer en sí mismo. Pero si yo me esfuerzo y hay que remarla y hay que darle con todo y no me permito conectar con el placer, mi vida se va a estresar. Esfuerzo y placer van juntos, todas las cosas valiosas. Hay que disfrutarlas y hay que armar procesos para poder concretar nuestros sueños. Esfuerzo y placer, placer y esfuerzo. Una gran combinación creo que vale para casi todas las áreas de la vida. Espero que les sirva.